Rudy Valentino nació en el año 1942 en México. Debutó como luchador en la década de 1950. Su nombre de luchador sería Rudy Valentino. Luchó en muchas partes de México. Perdió su cabellera contra Villano III en 1974. Venció a Dick Angelo para raparlo en 1978. Rudy Valentino falleció en el año 2015. ¡Gracias!